Música La vieja moría perdida, a la luna es castigón Y después una luna de las dos, en el baile Quiste al loro, quiste al loro, ese tiempo ya pasó Un directo, 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 un directo No hay más plata ni una comida, ¿verdad? ¡Che! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí, no te bailas! La gente, vamos a ver, ¿eh? ¿Cómo bailas? ¿Tienes bailando? Bueno, ya no lo voy a bailar Pero hay que zapatear, ¿eh? Hay que zapatear Y... Sí, che, va a bailar, ¿eh? ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? Sí, ¿sí? ¿Y después de que se apatienta? Sí, sí, sí ¡Te mandan un bravo! ¡Bien! 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 La gente huende y se toco bien como yo, y así, para una vez que saludo, la diarroba es fin y fin. En cuanto esto yo me puse a regresar y dispara, se apullían los matizos afanados por besar, una cerveza intensivada y el bebé al encariciar, para lo de adentro la sugerita veré en el cuello. ¡Malde cabrón y el bebé al encariciar! ¡Ven a la luz que no sólo le ha taken, pero lo he visto a centimetar en elantero de amor es fin y sin愛, ¡Sobre dobar un dulce del escenari! ¡Estamosартando como yo, xavier, La patria viene a tope y cocinar para mí, en panadas y tamales, con chocito y con achiris. Qué lindo es ver el campo, no se sabe encontrar, tu corazón en el pecho parece tan coloquial, en la tercera investigada, en medio de cariño, a lo de adentro, en chocito y con chocito y con achiris. El árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol. ¡Malos trolemos! ¡Gracias! 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 pero se prepara a cantar de la nena. Depila de muerte a roto, que te olvida tan llorando, a la muerte de los besos, que ya no hay nada. Aplandado y cenando, siempre me acuerdo del mago, aunque después yo me encuentre alejando a Santiago. ¡Aganciate, Chavo! ¡Aganciate, Chavo! Se grite la chiezo el pago cuando se muerde a mi terra Lecceso para que no fuera a mi tampoco antiga Me voy a hacer devuelta, levantando la chacarera Levando bien a la vieja vener, si me muero Andando al lado y llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque me voy a obrincuente Le llamo a Santiago Estoy en tierra de Carla Y una peda me domina ¡Otro parecido! 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 Mi recito es mi bebé Y un divorcerito a mi apero Mi linda pajarita Y de mi perro en negro Mi linda pajarita Mi linda pajarita Con su bonita de piezo Mi linda pajarita Junto a mi carácter de piezo Mañana de mañanita Y sin usar y no se ha llenado Y un dedo petegido Me vuelva a pasar la rica Mi linda pajarita En la rica ¡Gracias! 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 ¡Ven que pollo! ¿Más bailar, Matías? Sí, voy a bailar, ¿eh? Un chavo me va a bailar, Matías. Un chavo me va a bailar, Matías. ¿Tiene habia bajulación setada en calcio? ¡Gracias! 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 La costumbre se sigue queriendo acá, en Sur y acá, en Buenos Aires. No, no, yo no quiero. Allá, allá, vete, hazte un brazo, un salvo que hace frío, si quieres, vete, para acá ni más que te vayas. Dale, Juan, dale, Juan. Después vas a estar ayer, te vas a arrepentir. ¿Cómo no? ¡Ya! ¡Ya está ahí! ¡Ya! ¡Eh! 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 Por los montes de Santiago, me dio otra que a robarle, que golpes la chacarera, pas tiempo los carnavales. ¡Eh! 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 ¡Te llaman a mi arrobre! ¡Machón! ¡Ah! 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 ¿No pidías bailar? ¿No pidías bailar? ¡Ah! 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 Bueno, a ver cómo sale el diablo! ¡Ah! 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 ¿A dónde? No me voy a hacer olvidar Él tiene una clara Como el huevo tiene la clara de la gallina, ¿no? No sé qué tiene la clara que a Matiago Mezquina Para Matiago No importa que ya amanezca de noche y también se algar Vos sabés muy bien que tengo fósforo Bailando en la chacarera Con el cabona viejita De todo el mar, canto de males con el cabón de la gallina Y de la patina que te va a matar Y de la patina que te va a matar Otro viejo en un pianeta Bailando, mamá, la caja La negra va de patina que te va a matar Y de la patina que te va a matar Y de la patina que te va a matar ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mino quiero mandar un gato! ¡Mino quiero mandar un gato! ¡Mino quiero mandar un gato ziemlich! ¡Mino quiero mandar un gato! ¡Mino quiero mandar un gato! ¡Una más, una más! ¡Lipio, lipio! No, con la rita es medio que va a ir de aquí. ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato! Mi gente se da a verlo llegar que cambie un ratito que quiero bailar que ya suena el cuello y no nunca se va De Rosario la portera para cantar Paso, batón y o carpero lo han visto llegar Se alegran y pago al verbo tocar Se le agachan despacito, lo empieza a estirar Se le prende con su mano, lo vuelve a apretar Todo lo nunca se puede encontrar Improvisado, ve como sale ese arroz Que la ferreda y venido Con algo en la forja Solo con el gusto de conocer a aquel señor que se llama San Roja Un chaquenito me hizo bailar Bailando a este gato lo quiero esperar Cuando me derrido se empieza a dejar Comienciéndole cosquillas lo empiezo a tocar Con el tacón de su bota lo creó el tomar Puse la bola que ya no va a estar Yo repite de palillo que de negridad A veces más cuando veo con misterio de orar Si hay de un lado se va a morir Chacarera para fe Chacarera para fe Y encima Le d abusive Cuando me derrido se va a ir His 23 ¿Qué? ¿Qué? Mamá, ¿qué? ¿Qué? Mamá, mamá ¿Qué? ¿Chichilipi? ¿Chichilipi? No, no, después vamos a ir Sí, ahí No, desde arriba, no, allá Adentro Mal还有 La paz Eacabes Chichilipi Verducción Con mis penales andando lejos de pago Tantos proyectos llegan a ningún lado Y estaba donde nací, lo que hemos dado por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta chacanera va a ser para venir de casa, ¿eh? ¡Otra vez! Me encanta el primo, che. No es sobrino, palestino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chacanera va a ser! ¡Adentro! ¡Quiero que el mío se ríe a cruzar sin ganar! ¡Va a poder volver por el bien de Guadalajara! Dicen que mi voz sin paraderos sabe andar, en mi corazón un puerto libre para hablar. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo por cantor la banda supa yo ganar, desde mi corazón que el amor siempre se acuerda. ¡Vamos! Soy de aquel lugar que nos hacía la trovador, tengo amago a alejar, tengo el opusión de canales. ¡Vamos! 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 Este aro viene muy dedicado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con este aro! ¡Vamos! Este aro me lo manda a decir Pascual, 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 Pascual. ¡Vamos! 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 No tenés memoria. Sí, ya me di cuenta. Aroma de tu que no es de tu manapeta. El licor coloreando el tarador con tierra. ¿Cómo se hace? Después, después, después. La tonta y el piqui que está madurando. El cuerpo que nos delenco el tarado que aturbeó. Comprende en el trancador su flor que cura. La tierra, un lúa y el llame de madura. Comprende en el trancador su flor que cura. La tierra, un lúa y el llame de madura. Por el que me cae la de papas a la que ellos. Por el que me cae la de papas a la que ellos. ¡Bravo! Esa es que ellos que yo ir cuidando los montes. Empiecen a la mancha en el oro de los lagos. Vemos de que ni te vas como en el palo. Un color, un carabazo, una tiguana y un color. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que linda parejita! ¡Que lindo! ¡Qué lindo! ¡Everse enamorado a los 80 años, no? ¡Que grande! ¡Que bueno es el amor! ¡Que bueno es el honor! que dure tantos años y las tortugas duran como el amor y las tortugas duran como el amor de esta pareja que bueno, que bueno así se divierte Martía y su esposa y su amada Clara Rodríguez Martía y su amada Clara Rodríguez Marte Rodríguez ¡Vamos! ¡La vencia! ¡Tlegale, tlegale, tlegale! ¡Arriba, de Changuito! ¡Vamos! ¡Síguenos! ¡Que siguen, que siguen! ¡Chango, vos, Jiménez, nos has enrimonado que nos salga a bailar! ¡Decide algo a la vaina, cuando tenga el tiempo! ¡Decide que no te pida un canta! ¡Que le pide la truma, hermano! ¡Otra! ¡Ay, pastuño, si plants! ¿Ves? ¿Y qué? No, hay chapea de vuelta... No, hay chapea de vuelta... No engancha un castillo... Porque manajas... ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Como, pero Manelo! ¿Y los chavocitos no, son? ¡Como, vamos! ¡Como, vamos! ¡Vamos! ¡Eeeeen! ¡Gracias! 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 ¡Bien Fernando! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Si entras en las carruelas, no entras. ¿Qué te llamas? ¿Qué es la banchota? Bueno, 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 voy a decir dos palabras. Así fue la idea, bailar y divertirse, no llenarse las panzas y después irse. ¡Muchas razones! ¡Muchas razones! ¡Mario, vamos a cocinar a Adonesto! Bueno, metes a Chaco y vamos a llegar, Chaco. ¡Adonesto, Adonesto! ¡Con tanto chingales! ¡Namos a Misha Real! ¡Namos a Misha Real! ¡Namos a Misha Real! ¡Muchas razones! ¡Muchas razones! ¡Muchas razones! ¡Muchas razones! ¡Quién más ruidosos! ¡F euh! ¡Muchas razones! ¡Muchas razones! La gana a Per East Sigue 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 la pista La Gana de nuestroچo La meanita, la replacea de la ciudad, del motile Padre, declarate Tampi que el lobby es el movimiento denkt i ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Bailamos con la viejita esa de profesores! Bueno, ahí hicimos chacatá y hicimos chacatá ¡Susy! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡A ver el pata no ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¡Háganlo que quieran! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!